La raza tan humilde y tan grande Que sus penas hacen rayos de sol Se oye una voz al ritmo de tambora Y un acordeo que despierta la aurora Se oyen también las melodías Y al repicar de alguna huida Y es que ya vuelve a renacer Nuestro gerente Oh padre Pedro, Juan, baile del jaleo Se acabará el gerente Que si no anda con cuidado se quedará Oye que rico Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy merenguero, hasta la tambora Ya mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy merenguero, hasta la tambora Ay merenguero, hasta la tambora Merenguero, hasta la tambora A bailar con guira y tambora Hasta la tambora Hay que esperar que llegue la aurora Venguero, hasta la tambora Mami si te vas no te vayas con más Hasta la tambora Que mi tierra limpia Vargas o coro, que mi tierra limpia Vargas o coro, porque mi merengue Cuenta mis amoros, porque mi merengue Cuenta mis amoros, porque mi amor Cuenta mis merengue Cuenta mis amoros, porque mi amor Cuenta mis amoros, porque mi amor Fuerte el aplauso, que se sienta Nuestra música, nuestra cultura Y nuestros animadores que se meten en el medio Que se sienta el aplauso Para el ballet folclórico de la Federación Dominicana de Arte y Cultura Con su número Caribe Soy Muchísimas gracias Como tiene que ser nosotros caribeños Empezando con mucha música, con mucho entusiasmo De inmediato, después de dar la bienvenida A nuestros más distinguidos invitados Que están por aquí Y que más adelante veremos uno por uno Y reconoceremos uno por uno Y agradeceremos uno a uno su presencia Queremos pasar ahora a la representación De las diferentes delegaciones Que estarán participando en este clasificatorio De levantamiento de pesas En nombre de la República Dominicana Todos sean muy bienvenidos Y que ese aplauso se sienta para que se sepa Que este es uno de los mejores países De los mejores y hospitalarios países Que tiene levantamiento de pesas en el mundo Vamos a llamar a la representación De las diferentes delegaciones Empezando por Aruba Barbados Brasil Colombia Costa Rica Cuba Cuba Curacao El Salvador El Salvador Guadalupe Guadalupe Guatemala Guatemala Guadalupe 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 Haití Honduras México Nicaragua Panamá Puerto Rico Venezuela Y el país anfitrión De República Dominicana Y que se extienda ese aplauso Ahora para todas las delegaciones Que vienen a entregarlo Todo Por el bien del deporte Llega el momento solemne de ponernos de pie Para escuchar Las gloriosas notas De nuestro himno nacional Hoy A cargo Del coro Del centro de arte Doctor Fabio Amable Mota Descubrimos nuestras cabezas Hacemos Nuestra reverencia A la patria A la patria Altyazen De la patria De la patria Amable Mota Altyazen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mostrando el respeto por la patria, la reverencia. Muchas gracias muchachos. Que Dios me los bendiga. A propósito, se pueden sentar. Muchas gracias. A propósito de Dios, tenemos que hacer una invocación. Tenemos que entregar este evento al más grande. Tenemos que dar gracias a Dios por lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Por la manera en que se ha podido montar este evento contra viento y marea. Con una serie de personas involucradas, dándolo mejor. Por eso, entregamos nuestro evento a nuestro Dios y lo hacemos como país católico que somos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por entregar, al igual que el comité organizador, este evento a las manos de Dios. Por cierto, quiero agradecer uno por uno. No están todos aquí, pero quiero agradecer a los miembros del comité organizador. Voy a mencionarlos a todos para que después les demos un fuerte aplauso a ese gran esfuerzo que han hecho para que esto sea una realidad. Y empiezo por el presidente del Comité Olímpico Dominicano, que sí anda por aquí, Garibaldi Bautista. Gracias a Benny Metz, Manuel Jiménez, Wellington Arnault, Juan Cruz Benzán, Mayor General Julio César Hernández Olivero, arquitecto Raimundo Gantier, José Cabrera Ulloa, licenciado Spencer Fragoso, Leopoldo Portes, José Paulino, Yudelquis Contreras, Maritza Ortiz, el licenciado Félix Sánchez, y a su presidente, viceministro de deportes, Franklin de la Mota. Ahora sí, que se siente el aplauso para todos ellos. La arterofilia o levantamiento de pesas en la República Dominicana tiene muchos años de proyección. Años que le han costado sudor y a veces hasta lágrimas a sus protectores. Hay una figura entre esos protectores en nuestra memoria que pudiéramos decir marcó un antes y un después del levantamiento de pesas en la República Dominicana. Este comité organizador y este evento han preparado un video para el cual le pido a todos con mucha reverencia que pongan atención porque está dedicado a la memoria de un gran propulsor del levantamiento de pesas en nuestro país. Y memorian al doctor Bolívar Vargas Candelario. Veamos. Médico de delegaciones dominicanas, dirigente y árbitro internacional. Durante 26 años fue presidente de la Federación Dominicana de Pesas, esa gran federación nuestra con tantos logros. Nos referimos al señor Bolívar Vargas. Mira, la vida de Bolívar ha tenido dos líneas muy claras y que nosotros identificamos desde muy temprano desde que éramos muchachos. Por un lado la perseverancia y por otro lado la solidaridad. Mi papá es un hombre de grandes valores morales y espirituales. Es una persona responsable, entregada a su trabajo, a su familia, pero principalmente es dado a entregarse a los demás. En 40 años prácticamente que él duró siendo presidente de esta federación, ha dejado tantas cosas. Todo esto que ustedes ven aquí, este gimnasio, el gimnasio que tenemos en el Centro Olímpico, en el Parque Deportivo del Este, el gimnasio de Mao, el gimnasio de La Vega. Tenemos también el de San Pedro que ha sido muy, muy importante también para... ...que hoy esto sea una realidad. ¿Lo intentamos otra vez muchachos? Vamos a intentar poner el video de nuevo, por favor. Nosotros en este tipo de situaciones en la televisión decimos, este programa es en vivo y estas cosas suelen suceder. Ahora sí, escuchemos. Bueno, definitivamente el audio no salió. Vamos entonces a continuar con nuestro orden. Y a propósito, llega uno de sus hijos. Vamos a llamar a este podio al presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas, el licenciado William Ozuna. Con el aplauso de todos ustedes, presidente de FEDOM PESA, uno de los hijos del doctor Bolívar Vargas Candelario. Pero que se sienta ese aplauso de verdad, porque cuando decíamos, esto se está haciendo contra viento y marea, sacamos un crédito a quien crédito merece y el presidente Ozuna es precisamente ese responsable. ¡Que se sienta el aplauso! Muy buenas tardes, distinguidos amigos, distinguidas personalidades que nos acompañan en la tarde de hoy. Para la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas, se siente más que honrado con cada uno de los asistentes a este importante evento. Pero más honrado nos sentimos con recordar la memoria de un gran hombre que fue para nosotros... ¡Nuestro balbualte! Por eso hoy, les rendimos este minutito para que nos recordemos de él. Y a ustedes, les damos las gracias, como a cada una de las federaciones y los países participantes, a cual le damos la más cordial bienvenida por asistir a este importante evento. No quiero terminar esta palabra, porque van a ser breves, porque hay muchas palabras, sin antes darle las gracias al comité organizador de este evento, que de una manera decidida tomaron con tan poco tiempo la dirección de este evento, y hoy ustedes ven todo el esplendor con el que se ha hecho. Agradecerle muy especialmente al presidente del comité organizador, que por compromisos familiares no pudo estar hoy, el licenciado Franklin de la Mota, pero muy especialmente al mayor general, Julio Hernández Olivero, del cual quiero que le den un fuerte aplauso, porque de verdad, general, muy agradecido, de verdad, que si usted se bajó. De igual manera, quiero agradecer muy atentamente el esfuerzo que ha hecho el ministro Francisco Camacho para que este evento realmente fuera una realidad. Nos recibió en su despacho y me dijo, hermano, cuente con eso, vamos a tirar para adelante y no se preocupe, hay tiempos de dificultades, pero vamos a salir bien, porque República Dominicana está acostumbrado a hacerlo bien. Por lo tanto, también le doy un fuerte aplauso. Quiero igual agradecer a la Federación Internacional y a la Federación Panamericana. Ustedes ven esa verja que se acaba de poner ahí. Ellos estuvieron aquí en una visita de inspección, las palomas estaban invadiendo la instalación y ellos miraron, ¿qué podemos hacer? Miren la verja ahí. José, miren la verja ahí. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los atletas, muchas gracias a los dirigentes, a todos mis amigos del continente centroamericano y del Caribe, y a todos y cada uno de ustedes que nos honran con su presencia. A quien está dedicado exclusivamente este evento, al doctor José Joaquín Pueyo. Un hombre de gran sentido para el deporte, el doctor José Joaquín Pueyo, muy amigo del doctor Bolívar Vargas, pero más que todo, el protector de cada uno de nuestros atletas, que nunca cerró la puerta de su despacho para recibir a nuestros atletas y a nuestros dirigentes. Y quiero mencionar solo a algunos de ellos, al Pollito, a Fran Cepeda, a Massimino Martínez, a Wanda Rijo, a Yudelki Contreras y entre otros, que no solamente la puerta del despacho del Comité Olímpico Dominicano, sino la puerta de su consultorio privado, siempre ha estado abierta para todos y cada uno de los atletas, pero especialmente a los atletas de pesa. Señores, muchas gracias. Doctor, reciba este reconocimiento de parte de esta federación, al cual nos sentimos honrosos de dedicárselo a usted. Muchas gracias. Que se sienta el aplauso para nuestro presidente de la Federación Dominicana de Pesas, don Pesas, William Ozuna. Hace muchos años yo escuché una expresión que hoy en día mantengo como una realidad en mi vida. El tiempo de Dios es perfecto. Primero tuvimos las lágrimas, ahora tenemos el video. Adelante. Por décadas estuvo vinculado a las pesas y a la medicina, sus dos grandes pasiones. Fue atleta, entrenador, médico de delegaciones dominicanas, dirigente y árbitro internacional. Durante 26 años fue presidente de la Federación Dominicana de Pesas, esa gran federación nuestra con tantos logros. Nos referimos al señor Bolívar Vargas. Mira, la vida de Bolívar ha tenido dos líneas muy, muy claras y que nosotros las identificamos desde muy temprano, desde que éramos muchachos. Por un lado la perseverancia y por otro lado la solidaridad. Mi papá es un hombre de grandes valores morales y espirituales. Es una persona responsable, entregada a su trabajo, a su familia, pero principalmente es dado a entregarse a los demás. En 40 años prácticamente que él duró siendo presidente de esta federación, ha dejado tantas cosas. Todo esto que ustedes ven aquí, este gimnasio, el gimnasio que tenemos en el Centro Olímpico, en el Parque Deportivo del Este, el gimnasio de Mao, el gimnasio de La Vega. Tenemos también el de San Pedro, que ha sido muy, muy importante también para el deporte en San Pedro de Macorí. Su humildad, su solidaridad con los atletas, el hecho de que él está en todas las competencias, los cargos internacionales que ha tenido, donde se ha comportado a la altura, que debe comportarse cada dominicano para poner en alto nuestro país. Siempre ha sido autosuficiente, siempre ha trabajado mucho, inclusive hoy a sus 81 años, él sigue trabajando y sigue aportando, y sigue aportando. Él no espera que le den, sino él espera dar y espera darse. Ese reconocimiento es poco para lo que él se ha ganado, que él se merece eso y más por todo lo que ha hecho en el levantamiento de pesas. Doctor, agradecido de Dios porque no lo ha dado por tanto tiempo, me siento muy feliz y muy agradecido del Comité Olímpico por este gran reconocimiento que se le hace a usted y a su persona, y más que todo, este es un reconocimiento a toda la familia de las pesas. Siéntase usted orgulloso de todo el trabajo que usted ha hecho en favor de las pesas y en favor de nosotros. Los verdaderos héroes son estos que están aquí. Todos son levantadores de pesas, pero eso, eso, le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi federación, le doy gracias al Comité Olímpico, que es mi casa, como la casa de levantamiento de pesas también. Los que han hecho los directivos, todos los que han estado ahí desde que yo entré, han sido bondades para el deporte. Yo no merezco esto, no, esto que está aquí, sí. Los verdaderos héroes son estos que están aquí. Todos son levantadores de pesas meritorios, todos son, como aquí, también meritorios dentro de su deporte. Y a Dios, gracias por eso. Grandes las palabras del doctor Bolívar Vargas. Otro aplauso que se sienta a la memoria de para muchos el padre de la Federación Dominicana de Pesas, el doctor Bolívar Vargas. Ustedes saben que este clasificatorio tenía que montarse en alguna sede que fuera especial y por algo se eligió República Dominicana. Yo quiero llamar al ingeniero José Quiñones, presidente de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, para que nos dirija unas palabras al respecto. Con el aplauso de todos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, William, por la oportunidad de estar aquí y poder dirigirme a todos ustedes. Es difícil porque realmente emocionó mucho ver a don Bolívar. Evidentemente, no puedo compartir mis memorias con las que tú tienes con él, pero el tiempo que lo conocí, se lo agradezco a Dios, porque conocí a un hombre realmente entregado al ser humano, a todos sus prójimos. Él no podía ver y me consta una persona mal para que inmediatamente se volcara a ayudar. ¿Qué más se puede decir? Los hebreos tienen una condecoración, los israelitas, que es justo entre los hombres, para la gente que ha ayudado al ser humano, sin esperar nada acá. Yo creo y siento y sé ante Dios que Bolívar fue un hombre justo y fue un hombre bueno. Y eso es lo que yo quisiera que algún día dijeran de todos nosotros. Por eso yo le agradezco que me haya hecho sentir hoy lo que Bolívar compartió con todos nosotros, un gran amor. Y quiero reconocer hoy lo que he visto aquí, que a veces no se ve en algunos países. Aquí tenemos tres generaciones de presidentes de comités olímpicos juntos. Acá tenemos un reconocimiento a un hombre que estuvo 40 años luchando por su país. Tenemos un campeonato en conmemoración de una gran persona y un gran amigo a quien admiro muchísimo, como es el doctor José A. Quimpo Ello, que entregó su vida también y lo sigue haciendo por ayudar sin distinguir a quién. Y cuando un país mira hacia atrás para poder ir hacia adelante, ese país es rico porque se funda en su tradición, en su historia y en los grandes hombres que lo forjaron. Una vez en mi país discutí una injusticia con seres ilustres y dije algo. Un país es como un gran árbol. Si sus raíces no son profundas, por más grande que sea un árbol, el viento más pequeño lo derrumba y queda en el olvido. Pero si sus raíces son profundas, se alimentan, ese árbol frondoso crece y da cobijo a todos alrededor. Hoy yo digo que Cristóbal Colón no llegó de casualidad a esta isla bendita de Dios. Creo que escogió lo mejor de América para comenzar el crisol que significó América para el mundo. Aquí América alabó por primera vez a Dios, alabó por primera vez a Cristo y se le dio a su primera misa y puso su primera universidad, la primera fuente de saber. Aquí se luchó por América, aquí se luchó por Dios y aquí yo veo esa tradición, yo veo esa alma primigenia, la veo fortalecida por todos ustedes. repito, a un pueblo se le juzga por cómo mira a sus ancestros y aquí he visto con emoción cómo ustedes aman a la gente que los amó y que dio todo. No puedo hablar más porque las palabras son escasas para demostrar el sentimiento, pero solamente quiero decir que a William Osun, y lo dije la otra vez que estuve aquí, cuando vine aquí y lo dije y lo repito, vine a aprender porque República Dominicana y William Osuna han demostrado una y otra y otra vez su amor por el deporte, su constancia para ayudar a nuestro deporte y sobre todo para convertir al deporte levantamiento de piensas en una transformación social, que gente que no tenía quizá otra oportunidad encuentre en las pesas el camino de su vida porque al final, como dicen todos los oropeles, se desvanecen. Al final de nuestras vidas, cuando nos encontremos ante Dios, él no nos va a preguntar ¿qué tuvimos? ¿cuántos honores nos dieron? Nos van a preguntar ¿qué hiciste con tu vida? ¿a quién ayudaste en tu vida? ¿a quién le negaste la mano y a quién se la diste? Y yo reconozco en William Osuna la misma estirpe de Bolívar Vargas o José Joaquín Poello. y yo quiero que hoy aquí todos lo pedimos que se ponga de pie y le demos un aplauso como se merece a William Osuna. Gracias nuevamente por darme el honor de estar ante ustedes. Bendiciones a todos. Bonitas las palabras. Gracias, ingeniero José Quiñones, presidente de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. Llamemos al presidente del Comité Olímpico Dominicano, ingeniero Garibaldi Bautista para escuchar unas palabras relacionadas a este campeonato centroamericano y del Caribe de levantamiento de Pesas. Con el aplauso de todos llamamos a Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano. Gracias, Frank. Muy buenas tardes a todos los distinguidos invitados, los atletas, la prensa, el público en general. nos corresponde como presidente del movimiento Olímpico Dominicano dirigirle unas palabras y quisiéramos basarlas en la felicitación y la misma tenerla en tres vertientes. En primer lugar, felicitar al Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas y a su presidente, el amigo William Ozuna, por organizar este evento centroamericano con 18 países del área centroamericana y dos países panamericanos invitados, Brasil y Estados Unidos. lo cual está plasmado aquí que la ciudadanía y la familia deportiva puede venir a contemplar aquí lo que va a ocurrir próximamente en El Salvador. Aquí estarán todos los atletas que participarán en los eventos de los Juegos Centroamericanos de El Salvador. Felicitarlo por hacer un acto de reconocimiento y de recordatorio a una persona como don Bolívar Vargas. Mi familia tiene una especial consideración por el doctor Vargas porque mi esposa profesional de la odontología en el año 83 la persona que primero le dio la mano para ejercer su profesión fue el doctor Bolívar Vargas en un consultorio en la avenida San Martín y la familia nuestra nunca olvida eso. Lo llevamos siempre en el corazón por la gran calidad humana que desarrolló durante su vida el doctor Bolívar Vargas. y en última vertiente por dedicar el evento al doctor José Joaquín Puello una de las máximas figuras del deporte dominicano que ha logrado trascender en la sociedad dominicana no tan solo con su ejercicio profesional con su trayectoria deportiva sino también porque como bien dijo William cuando al doctor se le llama cualquiera el doctor da el mejor y más atento de los servicios. Ojalá para finalizar mis palabras en este ejercicio que tendremos al frente del Comité Olímpico Dominicano podernos parecer un poco a el ejercicio que hicieron esas dos figuras el doctor Bolívar Santos y el doctor José Joaquín Puello. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Que se siente ese aplauso al ingeniero Garibaldi Bautista presidente del Comité Olímpico Dominicano tal y como dice el presidente Bautista se marca la historia con figuras como las que hoy se están honrando en este evento. Este campeonato centroamericano y del Caribe tiene República Dominicana y a Santo Domingo como sede por ese propósito especial que se ha diseñado. queremos escuchar las palabras en este momento de la primera vicepresidenta de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas. Llamamos con un fuerte aplauso a la licenciada Úrsula Papandrea. Ella pide que por favor le disculpen su español. Yo le voy a ayudar con el micrófono. ¿If you want it? Ok. Querido presidente Osuna queridos delegados entrenadores atletas y amigos en nombre de la IWF y la presidenta de la IWF agradezco sinceramente al Comité Olímpico y a la Federación Levantamiento de Pesas de la República Dominicana por su largo y duradero apoyo a nuestro hermoso deporte. He estado en Santo Domingo muchas veces durante décadas como atleta y entrenador y como parte del equipo de Estados Unidos y la IWF. Mi experiencia consistente ha sido la demostración de apoyo y dedicación al levantamiento de pesas a los atletas y la comunidad internacional. Mis queridos amigos nuestro deporte está en peligro de ser eliminado de los Juegos Olímpicos. El COI está observando todo lo que estamos haciendo. Es muy importante que nos comprometamos con altos niveles de integridad en todas nuestras actividades. mi querido presidente Osuna su amabilidad honestidad y integridad como líder me dan la mayor esperanza para nuestro deporte. Los países de Centroamérica y las islas de Caribe son la clave para el éxito y la supervivencia del levantamiento de pesas. Eres la región más importante para decidir el futuro de la alterofilia. Gracias nuevamente por su apoyo para mí, para el levantamiento de pesas y para nuestro líder el presidente Osuna. deseo mucho suerte y éxito para los equipos y sus atletas. Gracias. Muchísimas gracias a la vicepresidenta de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas y WF por las siglas en inglés. Hace un momentito el presidente Osuna agradecía a todos los miembros del comité organizador de este campeonato centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas. Él excusaba al presidente del comité organizador porque no pudo estar presente pero el presidente el querido amigo viceministro de deportes Franklin de la Mota nos envió unas palabras así que vamos a ver por favor el video del presidente del comité organizador de este campeonato Franklin de la Mota. Bienvenidos a la República Dominicana nos sentimos muy a gusto con su presencia nos sentimos muy contentos de verdad para la República Dominicana es un placer que cada país nos esté visitando para este majestuoso evento en nombre del presidente Luis Abinader del ministro Francisco Camacho y del mío propio estamos muy contentos de que nos visiten en la República Dominicana a todas las delegaciones a cada país que nos visita a cada atleta a cada entrenador a los jueces que nos visitan de verdad estamos muy contentos este evento tiene una dedicatoria especial a un hombre extraordinario un hombre que ha dedicado su vida al deporte ha sido un ejemplo para todos nosotros los que seguimos detrás de él haciendo deporte a la República Dominicana me refiero al doctor José Joaquín Pueyo para quien pido un fuerte aplauso en estos momentos de verdad doctor Pueyo para la República Dominicana usted es una gloria usted es un ente a seguir usted es la persona que nos ha dado el esfuerzo la dedicación y la pasión para hacer las cosas correctamente el doctor Pueyo es el presidente del Comité Olímpico Dominicano y es una figura internacional de mucho respeto y de mucha calidad gracias doctor Pueyo por recibir este honor por recibir este reconocimiento con tanta humildad como lo hace siempre con tanta entrega y pasión hacia nuestros atletas bien no me queda más que darle otra vez la cordial bienvenida y de verdad nos sentimos muy halagados en la República Dominicana de cada uno de ustedes y disfruten el evento que se sienta el aplauso que lo escucha el viceministro donde quiera que esté aunque en estas palabras nos está hablando en calidad de presidente del comité organizador de este campeonato bueno pues el ingeniero Francisco Camacho ministro de deportes no ha podido estar pero ha mandado a una gran representación un gran amigo un colega que hoy en día nos dirigirá unas palabras en nombre de mi direct llamamos a Kennedy Vargas vice ministro de deportes hombre acucioso de la prensa deportiva hoy en día trabajador incansable por el deporte dominicano Dios te bendiga buenas tardes de verdad que me siento extraño verdad que soy yo del aquí me siento extraño estar aquí arriba porque siempre estuve ahí abajo como periodista como fanático siempre participando de los juegos centroamericanos panamericanos y recuerdo bien a la vicepresidenta de la federación internacional de pesas la recuerdo compitiendo en Winnipeg Canadá 1999 la recuerdo muy bien miren pero estamos aquí representando nuestro gobierno el presidente el presidente Luis Abinader y al ministro Francisco Camacho quienes de verdad están comprometidos con el deporte y como lo dice el presidente William Osura se le da todo el respaldo de nuestro ministerio y nuestro gobierno así que disfruten la República Dominicana y nosotros esperamos que en estos días hasta el sábado disfruten de verdad de la estabilidad de la tranquilidad que hoy brinda la República Dominicana muchas gracias más fuerte el aplauso para nuestro Kennedy Vargas así lo ayudamos a certificar esa sensación que tiene como hoy viceministro por un hombre entregado al deporte toda la vida el comité organizador de este campeonato centroamericano y del Caribe de levantamiento de pesas ha decidido hacer honor dar honor a quien honor merece hacer reconocimientos a figuras que han dado su vida por este deporte el primer reconocimiento que se va a entregar para lo que llamamos al presidente Osuna y a las personalidades que van a entregar este reconocimiento es a un ciudadano cubano pero si lo vemos desde la óptica de levantamiento de pesas es un ciudadano del mundo doctor Carlos Cuervo con el aplauso que venga el doctor Cuervo a recibir su reconocimiento que entrega el presidente de la federación William Osuna y la placa la trae miren miren lo que es la humildad de la gente el doctor Cuervo me dice que no es para tanto yo quiero otro fuerte aplauso para él para que él vea que sí que se merece su esfuerzo un reconocimiento llamamos a los miembros de la federación para que nos acompañen en esta entrega del reconocimiento si pueden por favor colocarlo al centro a él ustedes moverse a ambos lados unos pasitos más hacia atrás por favor William para que quede más centralizado para la prensa Marisa de este lado muy bien y ahora sí que vengan las fotografías y el aplauso para el doctor Cuervo que merecidamente está recibiendo esta placa de reconocimiento queda en la leyenda de este campeonato centroamericano y del Caribe para la historia una vez más que se siente el aplauso y muchísimas gracias doctor Cuervo por su esfuerzo y por su ejemplo muy breve estoy sorprendido totalmente le agradezco considero que no lo merezco miren un cubano siempre está en deuda con la tierra del generalísimo máximo gómez general en jefe del ejército libertador de Cuba el hombre que nos llevó a las grandes victorias sobre el colonialismo y entonces esa deuda es impagable para nosotros nosotros siempre vamos a estar en deuda con el pueblo dominicano en la memoria del generalísimo esto realmente yo creo no merecerlo yo lo que he dado es de mi docencia como profesor de una universidad como investigador pero ya no quiero decir más sino que cuenten conmigo para cualquier actividad investigativa docente se los agradezco en el alma no lo esperaba muchas gracias doctor Cuervo por sus palabras que se sientan el aplauso una vez más gracias al doctor Cuervo vamos vamos a pedirle que se permanezca que se permanezca aquí el personal de la federación los directivos de la federación porque ahora toca el turno para hacer otro reconocimiento a otro ejemplo otro que también se ha entregado al levantamiento de pesas y está hoy en día siendo reconocido por este campeonato llamamos al profesor Kyle Pierce de Estados Unidos miembro del comité científico de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas recibe la licenciada Úrsula Papandrea primera vicepresidenta de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas fuerte el aplauso para el profesor Kyle Pierce y mirando mirando al frente tenemos los fotógrafos que certifican esto para la historia muchísimas gracias a la licenciada Úrsula Papandrea quien viene en representación de Kyle Pierce otra personalidad que se ha entregado por el deporte de la República Dominicana no solamente levantamiento de pesas cuando le tocó sino que ha estado vinculado a la Federación Dominicana de Lucha y es un expresidente del Comité Olímpico Dominicano que también reconoce hoy este comité organizador que venga Antonio Acosta expresidente del Comité Olímpico Dominicano a recibir este reconocimiento que le hace el Comité Organizador de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas en este campeonato centroamericano y del Caribe fuerte el aplauso para Antonio Acosta un reconocimiento especial por su trayectoria y sobre todo por el apoyo que le ha dado a Levantamiento de Pesas desde todos los escritorios que ha ocupado Antonio Acosta sus amigos le llaman Colin así que un aplauso para Colin quiero pues darle las gracias a los compañeros de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas decirles que este reconocimiento para mí tiene un valor extraordinario porque cuando tú no estás en posición es que tú sabes quién es el amigo y quién no es el amigo leal y decirle que mi condición de presidente del Comité Olímpico hice lo que pude con lo poco que tuve y lo que hice fue tratar de apoyar Movimiento Deportivo Federaciones y todos como debe de ser el trabajo y la función del Comité Olímpico Dominicano en bien del deporte y en bien de la juventud gracias Osuna gracias a los compañeros ejecutivos gracias a todos que se siente el aplauso para Antonio Colin Acosta expresidente del Comité Olímpico Dominicano presidente de la Federación Dominicana de Lucha y pedimos a los miembros que por favor pueden bajar los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Pesas porque toca el turno a un reconocimiento que muchos estamos esperando la realidad es que venga por aquí por favor un fuerte aplauso al doctor José Joaquín Puello Herrera yo le diré que agradezco que ya lo hayan subido aquí porque desde aquí yo voy a querer que todos puedan ver la reacción suya cuando rodemos este video adelante nombre nombres reban la acepción de lo estrictamente nominal y van adquiriendo la dimensión institucional de un símbolo en la medida en que a su paso por la vida suman logros éxitos notoriedad y reconocimiento de parte del colectivo en que les toca vivir hombres cuyos nombres se ensanchan continuamente dejando una admirable estela de luz y ejemplo capaz de marcar y traspasar épocas generaciones y fronteras el nombre del hombre del ser humano del ciudadano del demócrata del profesional del académico del investigador del científico y del deportista quien hoy honramos es sin lugar a dudas el de uno de los dominicanos más prominentes e influyentes de nuestra época bastaría una breve mirada a su extensa hoja de vida en los ámbitos mencionados para que nuestros corazones se llenen de indecible orgullo y de justa admiración y en el grado oficial en 1986 por sus méritos deportivos campo en el que fue presidente del comité olímpico dominicano desde 1982 al 2003 presidente del comité organizador de los juegos panamericanos celebrados en santo domingo en el 2003 miembro de la comisión médica del comité olímpico internacional e inmortal del deporte el doctor José Joaquín Pueyo Herrera honor honor a quien honor merece Dios me lo bendiga gracias por su ejemplo y que se sienta una vez más el aplauso pase al centro por favor suben con la placa los miembros del comité organizador de este evento y no olvidemos que además el doctor José Joaquín Pueyo Herrera es presidente advitan de nuestro comité olímpico dominicano una vez más el aplauso pero con ánimo que se sienta que le agradecemos con este fuerte aplauso muchas gracias doctor por su ejemplo muchas gracias doctor por esa entrega un hombre que nunca ha dicho no al movimiento olímpico de la república dominicana por algo es el presidente advitan muchas gracias doctor por favor bueno unas brevísimas palabras en la historia de los países que yo sepa y ya son muchos años de vida no hay un solo país que haya salido adelante en el desarrollo y en la consecución de sus metas a menos que sus ciudadanos den de sí no lo que pueden sino que den de sí hasta el dolor y de eso se trata pero sin esperar recompensa en el día de hoy gracias a William gracias al comité ejecutivo de la federación a mi gran amigo José Quiñones de la Panamericana Andrea de la de la federación internacional y de hecho yo estoy aquí en familia realmente yo no soy un extraño en el béisbol se dice que yo estoy aquí como home club realmente no estoy como visiting club yo estoy como home club la historia se escribe con hechos no solamente con palabras ustedes no se imaginan cuál fue la discusión no pleito del gobierno del año que montamos los Juegos Panamericanos para hacer este estadio se suponía que este estadio no iba hasta un día que con el ingeniero Miguel Vargas comenzamos a diseñar los planos y se lo presentamos al presidente de entonces al presidente Hipólito Mejía que por cierto se merece un aplauso por eso y la segunda sorpresa que llego aquí hay un manto que cubría la entrada y quien estaba con el cordel para hacer que ese manto cayera mi amigo de infancia Bolívar Vargas y le puso mi nombre el nombre de esta instalación debería ser el de Bolívar no el mío por esa razón hago la primera propuesta en la tarde de hoy a nuestro querido ministro de deportes Francisco Camacho dirigente olímpico que el gimnasio que tenemos allá en el centro olímpico lleve el nombre de Bolívar creo que se lo merece y hacer un acto y hacer un acto solemne de quien para nosotros y para muchos de ustedes es y será un ícono del deporte y de la sociedad dominicana la segunda propuesta es para los atletas que están aquí de los diferentes países y para los dirigentes deportivos Dios ha querido que yo dirige en mis últimos años como médico neurocirujano ha querido que yo dirija el hospital de mayor tecnología probablemente uno de los mejores hospitales de alta tecnología de nuestra América morena entonces quiero decir en este momento que el departamento de rehabilitación y de fisioterapia con todas sus especialidades estarán al servicio de los atletas de nuestra América tengo la encomienda del presidente de la república que solamente tendrán que venir serán hospedados los que vayan a ser tratados aquí por nuestros médicos de muy alto nivel serán tratados en hospedados en el albergue olímpico y luego si requieren tratamiento especializado en cualquiera de las especialidades que nosotros tenemos sepan que eso va a correr por cuenta y riesgo del gobierno de la república dominicana entonces quiero dejar eso como una propuesta firme para los nuestros visitantes a todos ustedes muchísimas gracias y ofrezco este reconocimiento a mis compañeros de muchos años atrás mis compañeros del presente y mis compañeros del futuro del comité olímpico dominicano que Dios los bendiga que se siente ese aplauso fuerte al doctor José Joaquín Puello Herrera a quien le dedicamos este evento con mucho honor como se merece su esfuerzo definitivamente los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 marcan un antes y un después del deporte de la república dominicana y este parque del este donde nos encontramos fue precisamente hecho para esa fecha y de inmediato heredado para todas las generaciones que han podido disfrutar hasta la fecha y las que faltan no se puede hacer un campeonato centroamericano y del caribe sin un juramento deportivo y para hacer un juramento deportivo en levantamiento de pesas tenemos que llamar a una leyenda activa del levantamiento de pesas yo quiero que recibamos para el juramento con un fuerte aplauso a Chris Berry Santana a quien todos debemos agradecerle esas presentaciones internacionales atletas por favor ponerse de pie para el juramento levanten su mano derecha juran ustedes competir con honor y gallardía respetando las reglas y normas de nuestro deporte juramos si es así que Dios y la patria lo premien de lo contrario se le tomará en cuenta gracias muchas gracias a Chris Berry Santana bueno pues como todo evento respetable tenemos que hacer un saque de honor un levantamiento una alzada de honor para la alzada de honor llamamos al viceministro de la presidencia Benny Mets que venga junto con el presidente William Ozuna presidente de la federación dominicana de levantamiento de pesas Fedon Pesa hacer el levantamiento el alzamiento de honor la alzada de honor viene cuando mis colegas periodistas estén listos y cuando ustedes todos estén listos a aplaudir ya los jueces están por darle la señal y aquí viene fuerte el aplauso a Benny Mets alzada de honor Benny estoy tratando de identificar si los jueces te pidieron ya que podías bajar la pesa para saber si ya te pidieron que sí bueno pues ya tenemos la alzada de honor señores definitivamente que hoy es un día de júbilo para el levantamiento de pesas nacional e internacional una vez más queremos agradecer a todas las delegaciones presentes una vez más queremos agradecer a todos nuestros invitados especiales queremos agradecer a nuestros atletas locales y a todos ustedes por darse cita a esta ceremonia inaugural yudelkis contreras gracias por tu ejemplo y a todos los demás atletas que han pasado por este pabellón que reitero este pabellón nace gracias a esos juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 que el doctor José Joaquín Puello Herrera y un equipo un grupo de grandes hombres del deporte dominicano lucharon por construir no podemos irnos sin la alegría de nuestro merengue no podemos cerrar sin un homenaje reconocido a nuestro reconociendo a nuestra música a nuestra cultura y una vez más pedimos a la Federación Dominicana de Arte y Cultura que nos presente este musical denominado Los Colores de la Isla Señoras y señores con todos nosotros la leyenda viva del merengue Sonic Factura ¡Gracias! 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 Se lo doy, es que yo tenga lo que te gusta a ti Lo que te gusta a ti, lo que te gusta a ti Lo que te gusta Oye, mami, qué bonito tu son Como yo soy Antón, yo lo quiero mirar Oye, mami, qué bonito tu son Como yo soy Antón, yo lo quiero mirar Oye, mami, dame tu cariñito Que como yo soy solito, yo te quiero besar Para Dios, y que te vaya bien Que no te pise un carro, que no te pise un tren Oye, mami, dame tu cariñito Ya estoy aquí, vine con mi flow Y es para ponerle sabores a ti Vamos bailando todos felices Y aunque no lo crean, fue para eso que lo hice Y esto es para que lo gocen y lo bailen Como el pingüino no me haga el destaire Que vinimos a encender este país Todo el mundo con la mano en el aire Put your hands up in the air Put your hands up in the air Baila, baila con el pingüino y baila 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 María tiene una pierna que se la bendiga a Dios María tiene una pierna que se la bendiga a Dios Los encalzos de María quiero disfrutarlo yo Los encalzos de María quiero disfrutarlo yo La boca de esa mujer me pone nervioso a mí La boca de esa mujer me pone nervioso a mí Quisiera que me besara para yo vivir feliz Quisiera que me besara para yo hacerle Mira que pierna tiene María Hola y espérate Mira que maría Gracias por ver el video. La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas, la Federación Panamericana y la IWF presentaron Campeonato Centroamericano del Caribe, Santo Domingo 2023, a nombre de Campeonato Centroamericano de Pesas, la Federación Panamericana y la IWF presentaron